Salud y Arte, 12 años de difusión ética en valores humanos por Radio Cultura. Conozca la actualidad en salud, cultura y arte. Un compromiso social radial los miércoles de 15 a 16 horas. Hay un tema muy interesante que siempre tenemos pendiente para desarrollar fragilidad, y está en contacto directo la doctora Laura Maffei, directora del Centro Médico, doctora Laura Maffei, es miembro de la Sociedad Argentina de Necronología y Osteoporosis, y le damos una bienvenida en Salud y Arte, auspiciado por la Asociación Médica Argentina. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, si podemos hablar sobre este tema. Una primera fractura incrementa dos a cinco veces al riesgo de sufrir nuevas lesiones. Es una de las premisas, ¿no? Claro, el tema de la charla es tomar conciencia acerca de algunos aspectos que son muy importantes justamente este, digamos, cuando una persona se fractura por una fractura osteoporótica, lógicamente, es decir, una fractura por un golpe leve, porque se cayó de su propia altura, digamos, no porque tuvo un accidente de tránsito, ni fue un golpe excesivo, excesivo, eso implica que esta persona tiene un hueso frágil. Nosotros sabemos, porque ya mucho han hablado los medios y nosotros, los médicos, acerca, digamos, de cómo se estudia una osteoporosis, y que una osteoporosis es osteoporosis, es un hueso frágil, y que nosotros lo estudiamos con una densitometría, que es un equipo que realmente no duele, un estudio fácil de realizar y unos análisis de sangre y de orina. Pero aunque tengamos una densitometría normal y hayamos tenido una fractura de este tipo, este paciente tiene que tratarse. Y tiene que tomar conciencia de que terminada la fractura, terminado el hueso y la rehabilitación y, uff, listo, ya está, empieza un camino que en realidad debe ser transitado, y es la evaluación de este paciente y el comienzo de un tratamiento para disminuir el riesgo de fruturas fracturas. Uno piensa, bueno, listo, ya me fracturé, ya está, ahora me consolidó, el traumatólogo está contentísimo, listo, cerramos el tema. No, porque el riesgo de tener nuevas fracturas es muy elevado. Entonces, podemos hacer varias cosas, pero una de ellas importantísimas es consultar para poder evaluar la posibilidad de recibir un tratamiento que ayude a tener un hueso menos frágil. En nuestras programaciones siempre decimos consulte a su médico y aquí es esta primera fractura sin explicación aparente, sufrida a cualquier edad, que hay que consultar, porque es frágil y la ósea. Pero hay una pregunta de Silvia, dice que los ciclos menstruales, cuando se retiraron en edad avanzada, después de los 50 años, ¿influye la osteoporosis? En realidad la osteoporosis tiene, por supuesto, también otros factores de riesgo, de per se, digamos, la pérdida de la cantidad de hueso se produce por diferentes situaciones. Es verdad que nosotras las mujeres tenemos estos impactos hormonales, que suben, bajan, se corren, en fin, y estamos sometidos a estos embates y cuando viene la menopausia y termina el ciclo del ovario y no funciona más y no fabrican más estrógenos, impactan el hueso y es una de las razones, es uno de los momentos en los cuales un grupo importante de mujeres pueden perder cantidad de hueso. Es un momento, es el momento para empezar a evaluarse. Además, hay que tener cuidado con otros puntos, por ejemplo, las personas muy delgadas, aquellas que fuman, aquellas personas que tienen, que han tenido que recibir o tienen que recibir corticoides, que bueno, a veces no queda otra, hay que tomarlos y es realmente importante tener un tratamiento adecuado porque son necesarios. Pero bueno, tenemos que tener cuidado porque son causa de osteoporosis y tenemos que tratar ese hueso para que el impacto de los corticoides sea el menor posible. Entonces, la pregunta de Silvia es si es una edad avanzada, que si es positivo para la osteoporosis, ¿qué significa la edad avanzada? La edad avanzada que se haya retirado en ciclo. Claro, sí, la osteoporosis, el riesgo aumenta con la edad y, digamos, uno de los puntos importantes y claves es el momento a partir del cual se retira la menstruación en la menopausia, en el cual, León, es importante tener cuidado con todos estos factores de riesgo que yo mencioné, al cual se agregan otros. Por ejemplo, hoy en día tenemos un déficit de vitamina D, que es una vitamina tremendo importante para absorber el calcio y para coordinar bien los músculos, por ejemplo. Y, bueno, la verdad que vamos a casa, al trabajo a casa, estamos generalmente en un medio de transporte, se trabaja mucho tiempo adentro de una casa, que hasta los chicos que tienen esta vida un poquitito invertida a veces, salen de noche o duermen de día, bueno, no reciben el sol adecuado como para tener una buena absorción de calcio, aún en lugares como Buenos Aires que tiene muy buena irradiación solar. Pensábamos antes que esto era un tema del sur del país o de personas ancianas que estaban en geriátricos y nos encontramos con que una amplia población, inclusive chicos, ya están teniendo déficit importante de vitamina D. Entonces se va a fabricar un hueso más frágil. Exacto. Entonces mantener la alimentación equilibrada, variada. Hacer actividad física. Y tomar medidas para diseñar una casa segura también, ¿no? Eso es otro punto fundamental. Cuando hablamos de la prevención de caídas y nuestro énfasis, en este momento estamos, mañana vamos a ver una charla, que a la vez voy a comentar, y nosotros acá tenemos un área dedicada justamente a la evaluación y tratamiento de pacientes que han sufrido una fractura, porque realmente hasta la paciente misma cuando llega para consultar a los osteoporosis, uno pensaría, bueno, lo primero que va a decir es, bueno, yo estoy preocupada porque me fracturé, y no, no es así. A veces se olvidan inclusive de decirlo, hasta que uno no les pregunta, ¿realmente usted nunca se fracturó? Ay, sí, hace unos años me fracturé la muñeca, pero bueno. Entonces tomar conciencia que se terminó el yeso, se terminó la rehabilitación, y empieza el tratamiento, empieza, digamos, otra etapa en la cual hay que prevenir esa fractura nueva que tiene altas chances de producirse. Y también tener una casa segura. Una casa segura porque la mayor causa de fractura son las caídas. Sí. Entonces, si tenemos una casa donde uno pueda tener un antideslizante en la bañadera, para poder agarrarse para subir y bajar, un banquito para personas mayores, que no haya teléfonos con cables que se puedan enrollar, que no haya pequeñas alfombritas que se puedan deslizar, tener buenos anteojos, buenos zapatos, cuidado con la lluvia. Bastones, ¿no? También. Bastones si son necesarios, cuidado con los medicamentos. Exacto. Porque a veces no se dan cuenta, se cambian de dosis y están tomando medicación para bajar la presión, medicación para poder descansar, y, bueno, y toman más, y entonces no coordinan adecuadamente. Entonces, todo esto hace a la casa segura, tener los medicamentos bien guardados, bien etiquetados. Y, bueno, ¿Me conoce el apoyo psicológico y emocional? El apoyo, y sí, porque en realidad la fractura, la verdad de la vertebrosa es la que nos avisa que tiene un hueso frágil, que es la primera que se produce en la posmenopausia alrededor de los 50, 50, 55 años. Después aparecen más las fracturas de vértebras que duelen muchísimo y que pueden dar, son las más frecuentes porque tenemos muchas vértebras y pueden dar ese encordamiento, digamos, esa sifosis, como decimos nosotros, y que da mucho dolor y perturba el funcionamiento del tórax, la respiración. Y la más temida es la fractura de cadera, en la cual, bueno, sabemos que tiene la mayor morbilidad y que queda con una mucho mayor, un paciente con muchísima mayor inseguridad y que, bueno, sí necesita un acompañamiento de la familia y un buen reentrenamiento para adquirir seguridad. Así que, bueno, el objetivo es tratar de prevenir todo esto y tomar conciencia de que hay que consultar sin ninguna duda cuando uno ha tenido una fractura. Exacto. Desde ya, gracias, y bueno, como psicóloga también estamos siempre diciendo consulte a su médico y el apoyo psicológico siempre hay interdisciplina entre estos equipos que mañana va a haber una charla, por favor, si la anunciamos. Sí, la charla es justamente sobre fragilidad ósea y cómo prevenir la segunda fractura. La vamos a dar acá. El teléfono para poder anotarse es el 48046669. Va a ser a las 5 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.